5, 6, 7, 8 Listo, las opciones vas a hacer todo lo mismo por izquierda 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Listo, las opciones vas a hacer todo lo mismo por izquierda 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Salida, todo derecha 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Bien, seguida Todo por izquierda Todas 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Vamos por derecha 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 6, 7, 8 Si bien, si no, no Abre la dejo de la cintura No me preocupes Abre la de la nariz No, solo para Solo para Niña, sexta posición Todas Manos en la cintura Manos en la cintura ¿Mano dónde sería? ¿Qué posición está? Sexta Sexta 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6 7, 8 En la rutina ¿Cuánto hacemos? ¿Un cuadrado? ¿Cuántos tiempos? ¿Cinco tiempos? ¿Y qué hacen los otros tres? Ok, entonces ¿Qué es? ¿Cuadrado? 5, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5 Y tres tiempos ¿Cuadrado por izquierda? 1 Vamos 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5 Y esperamos tres tiempos ¿Listo? Todas Cuadrado por derecha 5, 6, 5 tiempos 3 de espera Entonces Hacemos cuadrado por derecha 5 tiempos Esperamos tres Y hacemos cuadrado por izquierda ¿Listo? ¿Claro? 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 A ver Vamos de nuevo esta fila 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5 Espera, espera Me fui Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Me vamos cuadrado por izquierda Gracias.